hola a todos bienvenidos a este podcast aprender para ayudar un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes del sector sanitario a nivel científico a nivel de salud a nivel de recomendaciones todo lo que podamos englobar que tenga que ver con el desarrollo personal a todos los niveles queremos traerlo a este podcast y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros al profesor Neomar Semprun voy a hacer una breve descripción aunque él nos contará mejor ahora él es biólogo inmunólogo es director ejecutivo de la unidad de inmunología es profesor universitario en el área de inmunología genética biología molecular bioquímica biología celular y microbiología y es investigador bajo la línea de investigación de neuroinmunogastro metabólica del autismo vale hoy conversaremos con él acerca de una temática que nos interesa mucho que son las alteraciones neurales y en concreto en niños antes que nada queremos darte la bienvenida a este podcast Neomar y para que y para que te conozcan todas las personas que están escuchando este episodio nos puedes hacer una breve presentación hola Alejandro cómo estás gracias por esta invitación este un placer para mí bueno para los que no me conocen mi nombre es Neomar Semprun como tú comentaste soy de profesión biólogo tengo un máster en inmunología y aproximadamente desde los 18 19 años trabajo de la mano de la profesora nola montiel en mi país de origen que es en venezuela en el laboratorio de métodos inmunológicos trabajando con una línea que se llamaba inmunología del autismo y bueno me formé hasta hoy en día solamente me formado en el en esa área específicamente todo lo que tiene que ver con trastornos del neurodesarrollo tdah tda trastornos específicos del lenguaje desde una óptica biológica y bueno actualmente bueno ha sido profesor en varias universidades tanto en venezuela como en ecuador y actualmente dirijo la unidad de inmunología profesora nola montiel que es una unidad virtual de atención a familias de niños con trastornos del neuro, niños y adultos también ¿no? de niños con trastornos del neurodesarrollo y donde hacemos un abordaje de medicina integrativa y adicional a ello también realizamos investigación y también dictamos cursos y talleres aunado a ello también soy consejero del consejo técnico de la cátedra libre de autismo de la Universidad del Zulio en Maracaibo, Venezuela Sin duda un currículum muy extenso. Antes de adentrarnos en la temática Neomar siempre que vienen profesionales de la salud nos gusta preguntarles acerca de qué ha pasado en su vida qué ha pasado desde los estudios primarios y obligatorios para que te decantases a estudiar en concreto ciencia en tu caso biología y posteriormente qué es lo que hizo que te especializaras en autismo Sí, bueno desde pequeño siempre fui una persona muy curiosa me gustaba mucho en mi casa que se experimentara, agarraba plantitas y las sembraba una las colocaba en la oscuridad, otra en la sombra, otra le agregaba sal, otra azúcar bueno siempre me gustaba experimentar mucho, me encantaba mucho el proceso biológico me gustaba mucho la asignatura de biología y pues también tuve un padre excelente que es Omar Semprun y una tía que es Alida Morales que ellos me guiaron, es que es muy importante pues a todos los niños esa guía yo la tuve, ingresé a biología y siempre quería trabajar específicamente con todo lo que tiene que ver con cómo el organismo se defiende sabes, cuando uno está pequeño ve tantas películas que si de virus, bacterias que si vacunas, etcétera, etcétera y siempre pregunté esa área cuál era y me decían que era inmunología entonces yo estaba como bastante claro y perfilado que quería estudiar esa área y en el primer semestre de mi carrera se dictó una asignatura que para mí fue vital, se llama práctica profesional 1, en esa asignatura a los chicos que van entrando a la carrera de biología, los profesores van y se presentan y les muestran lo que es el quehacer científico y entre todos los que se mostraron se muestra la profesora Nola Montiel y ella habló de la parte inmunológica del autismo y me pareció muy raro porque siempre hemos conocido y creo que las personas que me están escuchando que el autismo solamente es un desorden neurológico y empecé a ver que el autismo iba más allá de un desorden neurológico, también es un desorden de tipo inmunitario, eso me atrajo notablemente, me apasionó y bueno me apasionó tanto que aquí estoy hoy en día con una unidad de atención virtual para ellos y abriendo fronteras. Es muy bonito Neo, bueno que hayas tomado tu camino o tu desarrollo profesional, bueno pues junto claro a recomendaciones o junto a apoyo de tu familia, que bueno que al final siempre es algo que muchas veces se olvida, se olvida cuando vemos a una persona triunfar y demás, pero que al final igual que por ejemplo en deportistas de alto rendimiento o en otro tipo de personas que las encajamos como personas de éxito, pues bueno que están donde están, pero que al final llegar a la meta o a un punto muy alto de su carrera siempre ha sido acompañado y siempre ha sido abrazado por un montón de personas, aunque no se vea. Así es, así es totalmente, totalmente. Uno es lo que es y las personas que yo me considero una persona exitosa en mi área es gracias a todas las personas que me apoyaron tanto a nivel familiar como también la universidad. La universidad tiene que ser partícipe y cercana con los estudiantes, la manera que tú seas cercano con ellos tú vas a poder explorar las potencialidades y eso fue lo que hizo la Universidad del Zulia, del cual estoy sumamente orgulloso de haber regresado de allí y también de la profesora Nola Montiel que se comportó más allá de una investigadora y profesora, se convirtió también en una madre y creo que eso es lo que tienen que hacer muchos de los investigadores para motivar, y no solamente investigadores, también médicos, para motivar a la generación de relevo a que den un paso más arriba. Al dar un paso más arriba como individuos, damos un paso más arriba como sociedad. Totalmente de acuerdo. Incluso he tenido también esa experiencia de que ciertos profesores o profesoras que han pasado por mi vida estudiantil, no solamente han puesto empeño en que yo aprendiera los conceptos o la información que se tenía que dar propia del temario, sino que han intentado evaluar mis actitudes y han intentado potenciarlas. Yo creo que al final eso es también educar, ¿no? Ese es el propio significado de educar, de donde viene la palabra. Creo que es ultraimportante, no solamente para formar a nuevos profesionales, sino para aprender a conocerse cuáles son tus habilidades en el campo profesional y saber sacarle el máximo partido y aportar lo mejor a la sociedad. Yo creo que este eneo ha sido un muy buen comienzo, pero metiéndonos más en la temática que nos trae hoy aquí, nos gustaría preguntarte, ya que estás muy especializado en este tema, ¿qué aspectos crees que pueden provocar o que pueden propiciar un trastorno como el autismo? Bueno, se han hecho sumas, muchas investigaciones al respecto y hoy en día se sabe que el autismo es de origen, el autismo y muchos de los trastornos del neurodesarrollo en general, TDAH, TDAH, trastornos específicos del lenguaje, etc. Siempre hablamos de autismo porque, bueno, quizás es uno de los más prevalentes, quizás no es el más prevalente, y la realidad es que hay una serie de situaciones que ocurren desde el vientre materno hasta los primeros años de vida, en la cual el niño está expuesto a una serie de situaciones, entre estas obviamente siempre hay una carga genética, es un error que las personas dicen, ¿esto es genético o esto no es genético? Todo en la vida es genético, absolutamente todo, todo, y el autismo no es capaz de ello, hoy en día hay estudios que hablan de que hay unos genes que están íntimamente asociados a este trastorno, se están actualmente estudiando, entonces por un lado tenemos factores genéticos, y también tenemos factores epigenéticos, que llamamos factores ambientales, desde el vientre materno sabemos que hay una serie de predisposiciones como por ejemplo autoinmunidad, inflamaciones, infección, obesidad, y muchas otras situaciones de índole intrauterino que ocurren y que de alguna manera se propicia la aparición de este trastorno inclusive, algo que está ampliamente estudiando hoy en día es la alteración de la microbiota en estas madres que tienen una firma de su microbioma bien particular, entonces hay mucha e intensa investigación en autismo, la gente a veces piensa que no, cuando tú te vas a la base de datos, alguna de ellas, y colocas la palabra autismo y le das clic, hoy en día estamos alrededor de unas 52.000 investigaciones que hablan que el autismo va más allá de un desorden neurológico y por tanto su causa es multifactorial, no es desconocida, es multifactorial, y por tanto también se presenta como un trastorno excesivamente heterogéneo. Sí, podríamos decir entonces que uno de los muchos factores que a la vez engloba múltiples relaciones es una falla o múltiples fallas en esta programación metabólica fetal que ocurre en esta época periconceptual, incluso también en nacimiento, infancia, mil primeros días de vida. Totalmente, sí. Sí, sí, incluso los primeros días de vida, los primeros meses de vida son vitales también para el niño porque también hay disruptores ambientales que están implicados también en este trastorno y que están ampliamente documentados. Sí, yo creo que aparte de que estos aspectos siempre hay que tenerlos en cuenta, estemos abordando un trastorno como el autismo o estemos abordando a cualquier persona que busque solventar cualquier sintomatología, ¿no? Yo creo que ya es súper importante y no veo de otra forma preguntar el tipo de parto que ha tenido, si ha tomado lactancia materna o fórmulas adaptadas. Creo que son cosas que se deben de implantar en las rutinas de anamnesis de todo personal sanitario, ¿no crees? Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya se sabe, por ejemplo, que la microbiota de un individuo que tenga lactancia materna exclusiva versus la lactancia no materna es abismal la presencia de un grupo bacteriano u otro y bueno, la escuela, y tú lo sabes también muy bien, que es lo más importante y que también tenemos que borrar de la palabra y lo que quiero decir ya antes que continuemos es hay que borrar una palabra que lamentablemente en muchas áreas está como incrustado y es no hay evidencia para. Hay como una repetición, no hay evidencia para esto, no hay evidencia concluyente para esto, no hay evidencia suficiente para esto y la realidad es que sí. Hay evidencia suficiente y concluyente para muchas situaciones entre estas que estamos mencionando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por seguir un poco con la línea, tú tienes una experiencia clínica muchísimo, muchísimo más amplia. ¿Nos podrías comentar cuál crees a nivel general que puede ser un enfoque apropiado a nivel clínico también que se les debe de dar a los afectados y también a las familias de los afectados? Sí, bueno, el enfoque clínico que siempre he recomendado es un enfoque multidisciplinario, ¿ok? ¿Qué sucede? Lamentablemente a nivel mundial, en casi cualquier país del mundo, cuando alguien es diagnosticado con autismo o con trastorno específico de lenguaje o con TDAH o con TDAH o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, automáticamente se envía a neurología. Algunos hacen también envíos a psicología clínica. Pero nos estamos quedando cortos porque este tipo de pacientes requiere un abordaje integral. ¿Por qué requiere un abordaje integral? Porque ya la ciencia ha demostrado que el autismo va más allá de donde... El autismo, y lo nombro mucho, si me están escuchando personas con TDAH, con trastorno específico de lenguaje, con síndrome de red y todos los trastornos de neurodesarrollo, quiero que sepan que esto que voy a decir de autismo se puede extrapolar a las demás, ¿ok? El autismo va más allá de un desorden neurológico, que está ampliamente documentado que hay una desregulación inmunitaria, autoinmunidad, está ampliamente documentado problemas metabólicos, de hecho hay suficientes papers que hablan de que cuando los trastornos metabólicos se convierten en trastornos psiquiátricos, también sabemos hoy en día las implicaciones de la microbiota y sabemos que en autismo tienen firmas, cuando me refiero a firmas particulares del microbioma, me refiero a que tienen un microbioma o una microbiota particular. Entonces, pudiésemos decir que el autismo es un fenómeno neuroinmuno gastro-metabólico complejo según la evidencia científica. En base a eso, los sistemas de salud pública a nivel mundial deben ofrecerle a las familias un dispositivo más amplio en salud, donde el chico puede tener un abordaje por gastroenterología, por nutrición, por médicos especialistas en metabolismo humano y errores innatos del metabolismo, por compediatras inmunólogos, genetistas, toxicólogos, psicólogos clínicos, también obviamente toda la parte terapéutica, integradores sensoriales, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, creo que como le llaman ustedes acá en España, creo que es logopeda, si no me equivoco, pero bueno, todo un componente terapéutico amplio y el componente clínico no solamente tiene que recaer en manos del neurólogo, tiene que participar el inmunólogo, el gastroenterólogo, el genetista, el toxicólogo, el nutricionista es vital en este grupo y realmente también que estos profesionales tengan los conocimientos y que rompan los paradigmas de ver el autismo solamente como un desorden neurológico, porque si lo ven como un desorden neurológico, van a pasar por alto muchas situaciones. Necesitamos un gastroenterólogo o un nutricionista o inmunólogo que esté formado y que sepa la problemática de autoinmunidad, de regulación de la microbiota, de estos individuos, por ejemplo, ¿para qué? Para que el niño tenga también no solamente ya el derecho de ir a una consulta de alguno de estos especialistas, sino también, y además, de que estos especialistas sepan de las situaciones específicas y heterogéneas que tienen estos individuos y se puede realizar el diagnóstico y el abordaje terapéutico adecuado. Sí, yo siempre lo veo como si cualquier enfermedad, siempre decimos la enfermedad es multifactorial y es cierto, es totalmente cierto, yo lo veo como una guerra con muchos frentes, ¿no? Cada paciente se enfrenta a su guerra con muchísimos frentes y solamente actuando en uno de los frentes no vamos a solventar la guerra, ¿no? Por lo cual tenemos o debería darse un apoyo sanitario que induciese cambios en tantos aspectos de la vida de esta persona que realmente pueda suponer cuando se implanten todos estos cambios un cambio, un cambio que solvente la sintomatología o que solvente el estilo de vida negativo en principio que están pasando estas personas. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo que también lo que hace falta es una forma de saber implantar esto para que sea rentable para todas las partes, ¿no? que yo creo que ahí está la brecha. Sí, sí. Aparte que, bueno, también uno de los aspectos que hace la medicina integrativa, como su nombre lo indica, es realmente integral. Obviamente, todos estos conceptos, todos estos paradigmas, hoy en día, hoy en día las familias apoyan mucho realmente de los biomédicos que llaman, que son personas que después que se van de alguna manera formando en un área de medicina integrativa, de biomedicina, e inclusive hoy en día hay posgrados y incluso acá en tu país, España, está lo que llaman la medicina traslacional, ¿no? que es un concepto nuevo, ¿no? que como su nombre lo indica es trasladar todos estos conocimientos y prácticas clínicas directamente al paciente, o sea, los pacientes tienen muchas formas de abordar y más allá de abordar el síntoma, tenemos que irnos a buscar la raíz y la causa de las situaciones fisiopatológicas que tiene cada individuo en este caso, los trastornos del neurodesarrollo. Sí, completamente de acuerdo. La siguiente cuestión que me gustaría trasladarte, Neo, es en relación a nuestra labor del día a día, o sea, yo sé que somos igual de inquietos o más o menos por el estilo y que siempre estamos leyendo y siempre estamos investigando cosas nuevas y me gustaría preguntarte en relación a las últimas semanas en qué es lo que has leído en tu campo y relacionado con la temática que estamos hablando hoy que te haya llamado más la atención o que hayas dicho wow, esto es un avance que puede ser en los próximos años bastante novedoso o me ha gustado un montón leer esto porque no me lo esperaba. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, fíjate, una de las cosas que más me llama la atención, yo soy inmunólogo y obviamente tengo ampliamente documentado el perfil de saber de que el autismo también es una desregulación inmunitaria y no solamente lo digo yo porque muchas veces se repite vuelvo y repito y valga la redundancia el tema de no hay evidencia para si hay suficiente de hecho ya Nature que es una de las revistas más respetadas en ciencia a nivel mundial ya valida de que hay una respuesta inmunitaria innata anómala o desregulada mejor dicho en estos pacientes ¿ok? Y bueno, me gustó mucho primero lo que es sobre todo que la ciencia reivindique aspectos que están ampliamente descritos por ejemplo si la gente pregunta pero yo no sabía que el autismo también tenía un componente inmunológico o autoinmune o desregulado importante sí y no es algo nuevo Alejandro el primer paper que sale de inmunología del autismo en el año 83 con el doctor Weisman el cual ya él veía de que los macrófagos de niños con autismo que son unas células del sistema inmunitario atacaban tejido cerebral ¿ok? ya con un pequeño ensayo que se hace para el año 83 fue la primera luz de ver este tipo de situaciones y hoy en día 2020 sigue saliendo paper siguen saliendo paper y me gusta muchísimo porque están saliendo dos cosas importantes para desmontar el mito del autismo netamente como un desorden neurológico y es número uno la cantidad importante de estudios randomizados controlados ¿ok? que son importantes para tomar decisiones clínicas y también algo que me gusta mucho hoy en día es que revistas tan importantes como Nature ¿ok? que validan información o sea lo que salga en Nature es casi que amén para lo científico y para la comunidad médica realmente me gustó muchísimo y me impactó muchísimo y quedé muy complacido creo que fue año 2018 2019 que salió este estudio que ya asevera que sí es cierto hay una desregulación inmunitaria y no la podemos ocultar o sea eso es sí eso es cierto ¿ok? eso me gustó mucho por un lado y por otro lado leí un paper precisamente el título lo dije anteriormente cuando los trastornos metabólicos se convierten en trastornos psiquiátricos y ver como muchas afectaciones en nuestro metabolismo ¿verdad? pueden conducir a trastornos neurales ¿ok? y es sumamente importante como tenemos esquizofrenia síndrome de Tourette depresión ansiedad trastorno asivo compulsivo autismo TDA TDA trastorno específico de lenguaje cuyo componente principal puede ser un error innato del metabolismo por ejemplo entonces algo que me me llamó sumamente la atención y me encanta que cada día se explore y sobre todo las enfermedades neuropsiquiátricas los trastornos neuropsiquiátricos como lo queramos llamar se les vaya viendo un componente más allá de lo neural ¿sí me entiendes? que tiene realmente un componente metabólico un componente gastrointestinal un componente inmunitario y que no podemos solamente tratar y aislarnos en el componente neuroquímico tenemos que ir a otras esferas ¿ok? para que nosotros podamos detectar una situación puntual ¿ok? entonces respondiendo tu pregunta pues eso sí, sí yo estoy totalmente de acuerdo y comparto contigo la opinión que bueno quizás en temáticas que se saben de hace mucho tiempo que llegue más material de revistas entre comillas más prestigiosas y que asienten lo que ya se más o menos se se intuía o se o se sabía pero no había quizás una carga científica importante yo creo que es lo mejor que puede pasar porque con este material ya podemos ir a presionar a las entidades sanitarias y decirle oye ¿qué pasa? exacto exacto que por cierto yo no estoy desacreditando las demás revistas yo soy la persona de ciencia también me molesta mucho porque se tiende mucho en muchos congresos no voy a decir nombres ni nada ni congresos pero se tiende mucho en congresos de hecho estuve en uno hace muy poco donde decían no, no hay aviencia científica para esto ni esto y yo he quedado wow o sea la falta de respeto y yo también invito a los profesionales del área de salud del área sanitaria que es muy atrevido primero es muy atrevido y segundo es una falta de respeto para los científicos el decir que no hay evidencia para esto o para aquello tú puedes preguntarle a muchas personas y poniéndole ejemplo de autismo y hoy en día en 2020 muchos profesionales del área de salud te van a decir que no que no que en autismo no hay ninguna desregulación inmunitaria cuando desde el 83 se habla de eso y vuelvo y repito hay un tema de geopolítica de ciencia que no vamos a tocar pero que Nature pues ya Nature que es Nature que tiene un factor de impacto importantísimo está notificando lo que ya se venía hablando desde el 83 y además de ello los estudios randomizados contra los que siempre va a haber un pero siempre va a haber un pero con cada estudio este estudio fue randomizado contra los pero el placebo fue muy poco pero el tiempo siempre va a haber un pero pero la realidad es que la data la data y lo más importante también Alejandro es que bien sea medicina integrativa bien sea la medicina helopática tradicional como lo queramos llamar ¿verdad? yo siempre he dicho que somos una sola medicina que lamentablemente estamos como desmembrados los naturopatos por un lado los médicos tradicionales por otro lado si me entiendes ¿no? yo siempre he dicho que somos hay una sola medicina y también hay una acotación a los médicos helopatas que no podemos olvidar de que la medicina la medicina helopática es lo que es hoy en día gracias a la medicina natural porque la madre de la helopatía es la naturopatía y este esa única y esa única medicina o esa gran medicina tiene que darle respuestas notablemente a todas estas personas para que tengan una mejor calidad de vida y si nos vamos más allá y me quito mi rol de científico mi título de biólogo y me voy a ser humano y me voy a escuchar las experiencias de los padres y vemos cómo el niño mejora lo adulto mejora con intervenciones nutricionales con la intervención de un buen inmunólogo o de un buen protocolo antiinflamatorio con la intervención de un buen médico que evaluó y buscó errores innatos del metabolismo y que tenía un error innato que lo predisponía por ejemplo voy a citarte tantas situaciones que se me presentan día a día un problema en el ciclo de la uria lo que le producía un amoníaco elevado el amoníaco elevado le produjo entonces una encefalopatía hepática o amoníaca lo que produjo conductas disruptivas ¿ya? Entonces y que realmente tuviesen esa oportunidad de mejorar calidad de vida y mejorar el trastorno para mí creo que es la labor principal de todo científico de toda sociedad y es hacia donde debemos apuntar Sí yo con esto que has comentado siempre se me quedó grabada en la mente una frase que me dijo el doctor Carmelo Vizcarra no sé si lo conocerás pero aquí en España es una de las personas referentes practicando ayuno ayunoterapia tiene varios libros y él es médico y él comentaba en una clase decía el problema que tenemos es que en el sector sanitario en el sector salud y yo creo que también se extrapola a otros sectores pero que entre profesionales hay mucha competición y muy poca cooperación y lo que tenemos es que unir conocimiento unir fuerzas y empujar todos hasta el mismo sitio por lo menos en salud y no criticar el trabajo de uno criticar el trabajo de otro porque seguramente si nos sentamos a tomar un café y hablar de cosas técnicas los dos vamos a sacar las dos partes vamos a sacar un aprendizaje muy 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 grande y creo que es algo en lo que tenemos que trabajar ¿no? Sí sí totalmente totalmente yo siempre digo una de mis estudiantes que hoy en día está en el programa Erasmus está haciendo un posgrado que se llama Infection Designs and One Health y me llamó mucho la atención lo del One Health que se traduciría ¿verdad? como una sola salud en español creo que después le van a dar como otro nombre porque suena como raro pero One Health y yo le preguntaba ¿pero por qué One Health? bueno porque antes se hablaba de salud pública se hablaba de salud humana se hablaba de salud animal inclusive de salud vegetal pero ahora todo es una salud ¿ok? porque todo está integrado ¿no? lo que hace la medicina integrativa entonces lo mismo yo pienso que yo creo que la medicina como área de soporte a la humanidad tiene que evolucionar realmente es a una medicina ¿no? a una medicina que te dé soporte no es que somos los alopatas por un lado los naturopatas por otro lado yo creo que esto es así yo creo que también esto es así no más allá de creer o no creer es de leer hay una medicina que se le hace mucho tiempo mejor dicho no una medicina es como una tendencia que se llama la medicina basada en la evidencia ¿cierto? y la medicina basada en la evidencia introduce dos aspectos porque la medicina realmente se basa en la experiencia clínica ¿cierto? un médico es muy bueno por la experiencia clínica que él posea sin embargo la medicina basada en la evidencia introduce dos esferas más imagínense imagínate que la experiencia clínica es una esfera y introduce dos esferas más la esfera de la evidencia científica no lo que te dicen en los congresos no lo que tú te tienes que como médico o como especialista del área de salud sanitario para sanitaria buscar ¿no? esa evidencia científica la une con experiencia clínica y también la une con los valores y preferencias de la población para hacer una medicina basada en la evidencia para escuchar al paciente y saber por dónde va su mejoría sí totalmente de acuerdo Neo y para bueno llegando un poco ya al final de este podcast nos gustaría trasladarte una cuestión y lo otro es una petición ¿vale? la última cuestión sería que bueno en relación a todo lo que hemos hablado bueno de los trastornos neurológicos del impacto que tiene a nivel sistémico no solamente a nivel de conexiones sinápticas o de alteraciones sinápticas o de alteraciones neurales y demás ¿qué aspectos se podrían recomendar aunque sea un poco banal pero qué aspectos se podrían recomendar para optimizar esta salud salud neural relacionándolo con la productividad el desarrollo tanto personal social profesional y en fin llegar a unas capacidades máximas de digamos de bueno de nuestro cerebro o de nuestro rendimiento cognitivo bueno yo pienso que la recomendación principal es que crean que las personas que nos están escuchando crean en la suplementación metabólica si la llamo yo cuando tú das una vitamina C o un zinc estamos haciendo suplementación metabólica y yo pienso que deberíamos comulgar ok si bien si tú tienes y las personas que me están escuchando un chico dentro del espectro un chico con un trastorno de desarrollo con un trastorno específico del lenguaje TDA como había comentado hay una medicación farmacológica y se respeta pero también podemos potenciarla con esa nutrición basada en la evidencia podemos potenciarla con la suplementación hace día la escuela me invito a escribir un artículo de suplementación y TDAH está muy interesante no porque lo redacté yo sino porque realmente es interesante la revisión bibliográfica y el respeto profundo que le tengo a los científicos de cómo hacen estudios randomizados controlados y cómo podemos ver que por ejemplo un chico con TDAH puede mejorar sus conductas utilizando omega 3 teronato de magnesio fofatidilferina lo mismo ocurre en autismo entonces yo pienso que comulgar la suplementación metabólica y también la nutrición porque la nutrición es la base de todo ser vivo ¿ok? hay nutriciones especializadas e individualizadas y de hecho hay un campo emergente muy interesante que es la nutrigenómica donde ya tenemos genes que están asociados a nuestro metabolismo sabemos qué comer sabemos qué no comer a veces nosotros como científicos o como si nos vamos a la medicina tradicional somos un poco soberbios al querer decir si la nutrición es o no importante en cada situación y lo es hoy en día tú te metes en muchas páginas de trastornos epilépticos y recomiendan por ejemplo la dieta cetogénica como parte lo hacen como complementario pero por lo menos lo hacen ¿ok? que es lo importante entonces yo siento y aquí les dejo creo que el mayor aporte de esta entrevista es que se haga si hay una situación tradicional una medicación farmacológica tradicional pero que se puede mejorar y se puede apoyar a este niño con una muy buena nutrición y una muy buena suplementación basada en evidencia científica siempre es lo más importante todo está basado en evidencia científica con estudios randomizados controlados para la mejoría de estos pacientes y cuando me refiero a mejoría ¿en qué? a que pueden tener bajar su ansiedad su hiperactividad mejorar su deficiente intelectual y todo eso lo podemos lograr a través de una suplementación y una nutrición basada en la evidencia como último como guinda de este de este podcast que para mí ha sido súper enriquecedor me gustaría pedirte Neo que comentases dónde puede encontrarte las personas que hayan escuchado este ratito de conversación para que bueno puedan seguir informándose de toda la información que das en respecto a esta temática o pueda incluso hacerte alguna pregunta o cualquier aspecto sí bueno nosotros somos un grupo la unidad de inmunología del autismo profesor Andola Montiel es un grupo amplio estamos por todo el mundo tenemos profesionales en Estados Unidos tenemos en Angola tenemos en Chile Venezuela y aquí en España trabajamos todo de manera mancomunada por tanto obviamente todas las asesorías que realizamos son online ok así que podemos acceder a cualquier familia en cualquier parte del mundo y nos pueden contactar a través del correo inmunología INM inmunologiatea de trastorno del espectro autista inmunologiatea arroba gmail.com también pueden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram arroba inmunologiatea también en facebook como mi nombre Neomar Sembrun entre paréntesis unidad de inmunología y pues lo más importante siempre es la conexión vía correo en este momento ya esperemos que en un par de meses ya pueda salir la página estaba en reconstrucción nuestra página y poder proporcionársela pero el correo y el instagram como red social porque ahora las redes sociales nos acercan pues es el medio más cercano de contacto y de que puedan ver nuestro trabajo si sin duda estaremos pendientes a a seguir encontrando más información de tu parte y nada Neomar por mi parte estamos muy agradecidos que bueno que hayas participado con nosotros y que participes en diversas actuaciones que que hayas aceptado esta pequeña entrevista para que te pueda conocer la gente y seguramente podamos seguir trabajando de aquí a poco en estos o otros proyectos mucho más ambiciosos así que muchísimas gracias por estar aquí y bueno si quieres decir algo para despedirte si si bueno nada muchísimas gracias Alejandro por la invitación y eso siempre le digo a los padres pues que tengan amplitud que estén con buenos profesionales también es cierto que muchas veces se quieren proponer algunas técnicas que no están adecuadas y que no están aprobadas por la comunidad médica y eso también estoy totalmente de acuerdo sin embargo lo más importante es que vayan con profesionales que manejen evidencia científica y no solamente que se las nombren sino que se las pidan ¿dónde están los papers? acá están los papers aquí están las investigaciones para que se puedan dar cuenta de que hay una suplementación de nutrición basada en la evidencia y que puede mejorar la calidad de vida de los individuos muchísimas gracias nada muchas gracias a ti Neomar y hasta la próxima gracias hasta luego si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy